A medida que transcurren las vacaciones de verano, se incrementa el flujo de pasajeros en la terminal de corto recorrido de Tuxtla Gutiérrez. Desde el fin de semana pasado, la afluencia de usuarios se elevó entre un 15 y 20 por ciento. En volumen de pasajeros nosotros movemos diariamente un promedio de 6, 7 mil pasajeros. Estamos hablando de que estamos moviendo ahorita alrededor de unos 8 mil 500, 9 mil pasajeros al día, en las diferentes empresas que tenemos aquí. Se estima que para esta semana el volumen de pasajeros se incremente entre un 25 y 30 por ciento más. Los destinos con mayor demanda son Tapachula, Tonalá, Arriaga, Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, la zona de la Concordia y Comitán. Por la temporada se incrementaron las medidas de seguridad. Además, se recomienda a los pasajeros tomar ciertas precauciones. Tengan cuidado con sus pertenencias de mano principalmente y que no se dejen sorprender. Inclusive también al abordar los autobuses, evitar recibir de las personas como son refrescos, dulces, alguna cuestión de esas. Ya que en otras partes del país se ha suscitado que es una manera de narcotizarlos, de cedarlos para poder robarles las pertenencias. La central camionera se maneja bajo los términos del terminal segura, por lo que de manera constante se implementan operativos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Policía Federal, el Ejército y Migración. También se cuenta con una unidad de medicina preventiva ambulante para vigilar la salud de los operadores del transporte público. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.